Pero bueno, Mamanila, ¿y qué le pasa a usted que ya son las once de la noche y usted no se ha acotado? Mis hijos, tú sabes que yo hasta que lo y guayuyo y tú no llegan, yo no puedo acotarme porque que lo y guayuyo me hace mucha falta. Pero qué vieja, tan acagüita, pero qué vieja, tan acagüita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita. Si tú me lo ves porrar, échamelo para acá, si tú me lo ves porrar, échamelo para acá, dímele que yo lo espero, aunque sea de madrugada, dímele que yo lo espero, aunque sea de madrugada. Pero qué vieja, tan acagüita, pero qué vieja, tan acagüita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita. Qué vieja, tan acagüita, que te pregunta por mí, qué vieja, tan acagüita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita. Ella se acuesta pensando, ¿a dónde estará mi viejo? Ella se acuesta pensando, ¿a dónde estará mi viejo? Él debe llegar temprano, a darme lo que yo quiero, él debe llegar temprano, a darme lo que yo quiero. Pero qué vieja, tan acagüita, pero qué vieja, tan acagüita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita. ¡Ale sabor! Porra mila que ahora mismo acaban de agarrar los guayuyos. No me diga, mi hijo, que el guayuyo está preso. ¡Ay, caramba! ¿Y cómo yo me voy a hacer? Una mujer sola que no puede estar sin el guayuyo. ¡Ay, el guayuyo! ¡Ale sabor! ¡Ale sabor! Pero qué vieja, tan acagüita, pero qué vieja, tan acagüita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita. Si tú me lo ves porral, échamelo para acá, si tú me lo ves porral, échamelo para acá, dímele que yo lo espero, aunque sea de madruna, dímele que yo lo espero, aunque sea de madruna. Pero qué vieja, tan acagüita, pero qué vieja, tan acagüita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita. Ella se acuesta pensando, ¿a dónde estará mi viejo? Ella se acuesta pensando, ¿a dónde estará mi viejo? El bebé llega al temprano, a darme lo que yo quiero, el bebé llega al temprano, a darme lo que yo quiero. Pero qué vieja, tan acagüita, pero qué vieja, tan acagüita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita, si lo y guayuyo ella dice que no se acoita. No llores mamadina, cómo no voy a llorar, Dios mío.